...de guerra, banda militar de música y una compañía del Batallón de Comunicaciones para el acto en conmemoración al aniversario del Departamento de la Paz, sin novedad. Estudiantes de los diferentes establecimientos escolares de la zona sur, Batallón de Comunicaciones, buenos días. ¡Buenos días, Quince General! ¡Su coordinación y constancia! ¡Cuidado, Bolivia! ¡Aceptado! ¡Es su orden, mi General! ¡Voy a tomar el mando! ¡Compañía! ¡Descansen! ¡Compañía! ¡A la inscripción! Con la autorización del señor General de División, Juan José, soy Miguel Macías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.